Esta vacuna lleva muchos años que la estamos evaluando. En una primera etapa se obtuvo, digamos, lo que es el principio activo de la vacuna, que es una cepa mutante a virulenta de Staphylococcus aureus. Posteriormente, mediante la realización de varios doctorados o carreras postdoctorales, se hicieron diferentes evaluaciones, como fueron la respuesta inmunológica, se realizaron inoculaciones en diferentes modelos animales, en ratones, en conejos, y, posteriormente, en bovinos, y todos estos ensayos mostraron que la vacuna tenía un alto porcentaje de protección y disminuía mucho los síntomas ocasionados por esta enfermedad. Con un rejunte de todos estos resultados, nos presentamos al Premio Innovar este año, en el cual se presentaron alrededor de 2.000 trabajos, de los cuales 500 fuimos seleccionados para armar nuestro stand en el predio Tecnópolis, que se realizó desde el 6 al 9 de octubre. Y, bueno, de esos 500 trabajos, había diferentes áreas, entonces salimos premiados dentro del área de lo que es investigación aplicada. Bueno, el premio fue una mención y también dinero en efectivo para que podamos continuar con nuestras investigaciones. Y, en este sentido, ¿cómo continuará la investigación? ¿Van a fortalecer alguna de las líneas? ¿Hay otros proyectos nuevos? Sí, en realidad, bueno, con este premio, como contaba el profesor Giraudo, esta línea ya se encuentra a punto de transferirse, solo faltan algunos detalles que nos solicitó el Senasa, como para ver algunos estudios genéticos que ya los tenemos realizados. Y sí, en el grupo contamos con otras líneas, siempre enfocado en lo que es la prevención de la mastitis bovina. Y lo que estamos incursionando ahora es en la aplicación de agentes probióticos, que son bacterias, digamos, saludables, que hemos aislado de leche de vaca, también con una futura aplicación en la prevención de esta enfermedad, pero particularmente esto sería a lo que viene ahora toda una tendencia de tambos orgánicos y de una onda verde, de disminuir el uso de antibióticos, digamos, en animales que están destinados al consumo humano. La idea de este proyecto, el objetivo principal es reducir el uso de antibióticos aplicando, digamos, estas cepas benéficas.